en los confines del sur de chile y el suroeste de argentina, existe un pequeño tesoro de la fauna, un ciervo diminuto y fascinante llamado pudú del sur, acompáñanos en este emocionante documental mientras exploramos su región geográfica, su hábitat único y descubriremos los secretos que envuelven a esta encantadora especie. el pudú del sur es nativo de una región mágica que abarca desde el río maule hasta la provincia de chiloé, sus hogares se encuentran en los bosques de segundo crecimiento y en los bosques templados de hojas perenes y caducifolios, estos ciervos prefieren áreas de soto bosque con árboles pequeños y vegetación baja, creando un paisaje perfecto para su vida secreta. con su diminuta estatura el pudú del sur se gana el título de segundo siervo más pequeño del mundo, miden entre 35 y 45 centímetros de altura al hombro y no superan los 85 centímetros de longitud corporal, sus patas cortas, pezuñas delgadas y cola discreta los distinguen de otros cérvidos, descubre como su anatomía única se adapta a su entorno y estilo de vida. los pudú del sur son animales activos tanto de día como de noche, durante la mitad del día descansan y se asean, pero son más activos en las horas de la tarde, la noche y la mañana, son seres territoriales y forman jerarquías de dominio, presentan posturas sumisas y su habilidad para evitar el contacto visual cuando están asustados o enfrenten animales dominantes. la dieta del pudú del sur es particularmente selectiva, prefieren los bordes de los bosques y claros, donde pueden encontrar abundantes plantas pequeñas en crecimiento, explorando su comportamiento alimenticio, su relación con su entorno y su alimentación contribuye a la biodiversidad del bosque. lamentablemente la población de pudú del sur está en declive debido a diversas amenazas, los principales depredadores naturales incluyen pumas, zorros y otros carnívoros, sin embargo los humanos también han desempeñado un papel en su disminución a través de su caza ilegal, la perdida de hábitat y la introducción de especies invasoras, aunque hay esfuerzos de conservación para proteger a estos encantadores cérvidos y su ecosistema único, esto nos enseña que incluso los más pequeños pueden marcar una gran diferencia en el equilibrio de la naturaleza, es hora de proteger a los pudús y celebrar su encanto único. y recuerda, si alguna vez te sientes pequeño en este vasto mundo, piensa en el pudú del sur, el ciervo más diminuto con una personalidad enorme.